Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Bueno gente antes que nada, mira ya hemos empezado partida, vamos a hacer una competitiva, ha tenido suerte Bueno ahora hemos subido ahora el nivel, bueno he hecho tanque ahora, vamos a ver si vamos con tanque Tanque, a ver, voy a darle con Mauga, porque es el tanque que últimamente he estado llevando Ya sabéis de hecho hice un vídeo hace un par de días, de hecho creo que el último vídeo también lo dije Que lo que quiero hacer es, en este caso a Ase y a Junkre, quiero que me ayudéis a elegir Va ganando ahora mismo que estoy subiendo este vídeo, la encuesta que hice Ok, tenemos al demonio de nuestra parte, estupendo Aquí tenemos a Mauga con su pixa y bueno gente, veremos a ver Y mira ahí tenemos un Junkrat y a mi me gustaría que votarais porque a partir del lunes voy a ver De hecho este vídeo se estará subiendo el domingo Si, si, es el domingo, si, si Ahí Y yo quiero que me ayudéis Y entrenar A ver, vamos a ver mis compañeros Me he quedado encallado gente Ahí, 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 ahí Uno menos Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven No podía stunear, eh No podía stunear, me cago en todo Pero por qué me está Me he encallado dos veces con la de Junkrat De verdad Bueno, bueno, por lo menos estaba afuera Bueno, hemos hecho tres y una del otro Vale, vámonos para allá Ahora no me importa Que lo hagamos, lo que quiero es llegar pronto Así que me voy a meter por aquí Mirar todo esto, todavía está lo de Navidad de gente Vale Aquí tú vas fuerte ¡Anda! Me ha dejado durmiendo Tú vas fuerte ¡Ah! Me cago en todo Le ha salvado el otro Dios, me está dando con todo, eh No puedo, tengo que retroceder un poquito, gente Ven, ven, vale Lo ha matado, lo ha matado Vale Nosotros seguimos avanzando Vale Seguimos Voy a curar también a mi equipo Yo no puedo ¿Dónde está mi support? Mi support, gente Mi support Que no sé dónde están Que yo solamente soy uno Vale No, no quiero saltar No quiero saltar Ok Ni de coña Ahí Vale Vale, vale Ahí está No Me he quedado atrapada ¿Veis? Esto es lo malo De muchas veces No No No, 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 no Vale Voy a venir por aquí Vale Vale Este va afuera Este va afuera Vale, vale Me está curando Gracias Gracias, gracias Vale, ahora sí Por si acaso Ahí Vale Por aquí Me cago en todo ¿Cómo puede ser tanto? ¿What? Venga, va Voy a A quemar A quemar A esta A esta A esta Voy a esta Voy a esta Ven, ven Ven, ven Vamos a luchar Vamos a luchar Uno menos Vais a ir ¿Eh? Mira, mira, mira Mira esta Ahí, 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 ahí Tío, en serio ¿Dónde está la otra? No No, 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 no Pero ¿por qué me he quedado yo sola? Siete Siete asesinatos Racha de siete asesinatos Vale Vale, tenemos Diez Y cinco asistencias Gente, tenemos Uy Que me como el árbol, gente Es lo que no había visto yo esto Vale, vale Venga, va Voy, voy Voy, voy, voy De hecho estoy dando así Porque así quemamos a la gente Gente Vale, necesito irme Vale Tío, mi gente Mi gente Necesito más gente Ahí está Me lo he llevado por delante Por si acaso viene alguno que se atreve A curar Juro No Mierda Cachis No puede ser, eh Uf A ver Es que hay veces que Moga Tienes que controlarlo mucho Bueno Si le damos con esta Quemamos a los personajes Infrigimos Digamos Más daño Esta es la normal Y esta es la que hacemos daño Ok Me cago en su madre No la había visto yo Uno menos Espérate, espérate que me cure Ahí, ahí, ahí Por si acaso Vale Por aquí Yo ahí Apoyo Ahí, ahí, ahí Quemamos Ven aquí, ven aquí Me cago en su madre Me ha dejado Ahí, ahí, ahí Eh, 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 eh Me cago en su madre Todo se ha ido Vale, pero he estado muerta He estado muerta Ahí está Hombre Teníamos que terminar con el enemigo Mira esto Ahí está Ahí está Aquí, aquí, eh Vale, ven aquí, ven Ven aquí, ven aquí Eh Me ha entrado Me ha entrado, me ha entrado Me ha entrado Pero este va afuera Sabéis que va afuera, ¿verdad? Vale Vale Vas fuera Lo sabías Y tú También vas fuera De hecho, te voy a dar Hasta color 2 Vale Te voy a quemar, eh Ahí, ahí, ahí ¡Ata! Tío, no puedo con todos Cante Necesito esto ¡Ay! No he llegado Mi cowinton No he llegado Uy, racha de 14 Me gusta, me gusta ¿Cuánto tengo? Uy, tengo 24 Yo me lo creo 14 Espérate Una racha de 14 En un tanque yo Que solamente lo he conseguido Con Moira Que Moira es un DPS DPS no es Es un Es un support Madre mía Vale 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 Necesito un momentito irme Retroceder Vale Tío, es que necesito también retroceder Gente Ah, vale Es la otra Estoy escuchando Ah, no, 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 no Calla Estoy escuchando Aquí hay alguien Yo no sé Para qué Eh En serio Te la vas a comer Le da, le da Le da Tío, es que viene por mí Vale Es que viene por mí Lordo support No puedo, eh Es que voy, eh Ven, ven Vale Está todo aquí Ahí, 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 ahí Vale Seguimos Uno menos Ahí está Si me curaran Estaría genial, eh Vale Tú vas fuera Tú también Ahí va Al menos Ahí No me estoy curando yo Estoy curando en área Pero por si acaso Me cago en Tú he hecho 31 con 11 Ostras Oye No me esperaba esta partida, eh No me esperaba esta partida De esta forma Yo lo digo Magua Me está gustando mucho Creo que es uno de los tanques Que A la hora De mi parecer De yo Manejarlos Este Este no es nuestro Vale Me cago en su madre Ven aquí Ven aquí No puedo No puedo tanto Gente Venía Detrás Pero es que Teníamos que pararlo Vale Eh Puede sufrir Golpes críticos Si lo atacan Por la espalda Bueno No pasa nada Bueno Tenemos un 120 Si vosotros Sabéis Que es 120 metros En una competitiva Venga Por si acaso Oscuro en área Ahí está GG GG Hoy ha ido Muy bien Eh Muy 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 Bien Estoy orgulloso Estoy orgulloso De los dos Yo cuando he hecho Un triple Aquí De estos momentos No me lo esperaba Yo tanto Ahí está Ok Lo llevo toda esta temporada De hecho creo que es el que más estoy haciendo Yo digo Bueno Como hice una derrota Y no No utilizo Maoga Y maoga Es el personaje Que más lo tengo Yo voy a hacer uno De maoga Y si sale bien Os la enseño Oye Me ha gustado 31 Estoy Estoy Que ves algo Ahí 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 Te ando Me he piro Por yo misma Vale Vamos a conseguir Ya El Del paso De batalla A ver Pero la ha conseguido No Si Si Ay Ya lo tiene Por lo menos Presa fácil La tenemos Ahora tenemos Que ir A busca tesoros Vale 85 No me acuerdo Que el nivel Lo acabo de ver Y no me acuerdo Gente Me quedan 47 minutos Ala Para que lo veáis Eh Que iba a deciros más Os iba a decir algo Y no se que iba a deciros Bueno Creo que lo he dicho También al ver Con el video De la encuesta Que vamos a ver Eh Ase O Junkrat A ver Creo que ya hay uno Definido Ahora si que hay uno Definido Pero podéis votar Porque hasta el lunes No voy a mirar yo La encuesta El lunes Por Por la tarde De noche O sea que el martes Hasta el martes No lo veo Y elegiré al personaje Y os diré A ver Quien Es De De los dos ¿Por qué? Porque Creo que Ya es también Hora De también Personalizarse Con algunos Por lo menos Estar un mes También con ellos Ver todas sus habilidades Ver todos Ya no solamente Por mi También por Por si Yo lo que descubro Jugando las partidas Pues Poder también Transmitirlo a vosotros Simplemente Es por eso Porque estoy haciendo También las guías Y creo que Podemos Pues Creo que puedo enseñaros También un poco más Y no tampoco haría Haría las guías Haría Todo lo que Tengo pensado Incluso de hacer Así que gente Me despido De todos vosotros Una de las cosas Que me he prometido Es no irme por las ramas Así que lo estoy cumpliendo En estos vídeos Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias.